¡Hey! ¿Qué onda que te da YouTube? Y todos sean bienvenidos a un nuevo video Sí, lo siento bebé de la mierda, ¿por qué? Porque estoy enfermo y aparte Son exactamente, a ver, déjenme señalarle mi teléfono para que vean que no hay choro Son las 12.51 de la mañana, casi es la 1 de la mañana Eh, pues bueno, déjenme comentarles rápido todo el desmadre que está pasando Pues bueno, así como dice en el título del video Estoy llamando a un número que encontró Nekorn en el código de Teach and Feeling Y eso me lo acabo de decir hace exactamente unos 5 minutos, 10 minutos casi De que había encontrado algo en una nueva traducción que está haciendo de la nueva versión de Teach and Feeling De hecho, les voy a poner yo creo que las capturas de pantalla de la conversación que estamos teniendo Porque, como ven, me envió un mensaje hace casi 10 minutos Que a mí dice Oye, Conil, descubrí esto en la nueva traducción No se lo muestres a nadie Creo que... Bueno, creo que apunto su número Lo raro es el texto que tiene Bueno, hay textos Y hay números Yo creo que voy a... Voy a... A censurar lo que es el número Como ven, aquí está el... Lo que sería el código del juego Perdón si me trago mucho Pero tengo la garganta hecha una mierda Y aparte... Es que esto es demasiado raro De hecho, yo le puse a Necor que si podía grabar Eh... Sin mostrar el número Marcar al número Y a ver qué puñetas pasa Creo que es un número japonés Pero con mi teléfono Eh... Bueno, si son de México Ustedes pueden ir a Telcel y pedir Eh... Lo que son los números Eh... Para llamadas extranjeras Eh... Con planes y todo ese desmadre Pues afortunadamente tengo Un plan de... De llamadas Eh... Internacionales Así que en teoría Puedo llamar a cualquier número De cualquier país Así que pues bueno Dice... Bueno, me pone Necor Claro, debe ser de Reika Solo no muestras el texto Dice... Ayúdame por favor A la verga Me dice si te contesta Está raro Que lo dejara O tal vez alguien más Trabajó con él Eh... Realmente no lo sé No sé dónde está descargando Necor Lo que es el juego Para poder hacer las traducciones Pero bueno Aquí está la conversación Para que vean de que todo es real Eh... Nada fake Y todo ese piche de madre Así que pues Eh... Ahorita ya apunté el número Aquí en mi computadora En el blog de notas Vamos a marcar No creo que me contesten Realmente no creo Eh... Así que pues Voy a marcar A ver Mmm... Ok, a ver si no me equivoco Mmm... Mmm... Ok Bueno, voy a marcar Y... Y vamos a ver De hecho voy a poner El altavoz Ahí está Ya lo puse Vamos a poner esto ¿Qué? ¿Qué escucha? ¿Qué escucha? What the fuck Realmente no tenía ni una mierda ¿Qué dijo? Lo único que se escucha Es que está diciendo unos números Yo creo que Voy a dejar Déjenme ponerle pausa Déjenme marcar otra vez No sé Sí, otra vez Deje Deje marcar A ver Sí, está bien Sí What the fuck Me puso ahora que está ocupado Llamada terminada What the fuck Nos acabo de marcar Ok, a ver Voy a poner pausa esto Espero que se haya Escuchado bien en el micrófono Voy a poner todo el audio Voy a estar yo escuchándolo Y voy a Voy a tratar de De intentar escuchar Qué está diciendo Porque se escucha La voz de una chica Me dio hasta escalofríos Es como si estuvieras Escuchando a Sylvie O algo así parecido Esto es Demasiado creepy Pinche necor Ya no me estés diciendo De que encuentras números raros En los códigos De todos modos Todo se los voy a dejar ahí Voy a ponerle pausa Ahorita regreso Voy a escuchar Y les voy a decir A ver Qué onda Voy a poner el audio No sé qué voy a hacer Pero lo vamos a escuchar todos Así que Ahorita regreso Ok Ahorita ya estamos de regreso Nuevamente Ya tengo aquí Medio editado este pedo De Del audio Y todo eso Como ven aquí está Para volverlo a escuchar A ver Ahí me equivoqué Es por acá Ahí está perfecto Para escuchar Porque ahorita le subí Todo 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 el volumen A lo que es A la parte donde Donde se marca Ahorita ya escuché Varias cosas Que quiero reconfirmar Con ustedes Hay otras cosas Que no se escuchan Y lo más interesante De todo esto Es que empieza A dictar Este número Empieza a dictar Un número Que ahorita Realmente No sé Son Otros números Telefónicos Si Una dirección O hasta pueden ser Coordinadas Ahorita Vamos a Chinga su madre Vamos a poner Así en Google Para ver Qué pasa Pero primero Vamos a escuchar Porque Se escucha Vean A ver A ver Vamos a ponerlo Para que vean A ver Ahí dice Hi Está hablando En inglés Lo que me di cuenta Es que estaban Hablando en inglés Pero dice Hi I'm Sylvie Dice Que Si alguien Me está Escuchando No sé Qué dice Ahí Dice Algo De miedo Es que Es que no se le Escucha Nada Nada más Se le escucha El inicio De hola Soy Sylvie Y ya ¿Qué? ¿Qué escucha? Ahí fue con Hablé Ahí dijo Tres Cinco Punto Cuatro Nueve Cinco Cinco Dos Y ahí Se corta Realmente No se le Entiende Es que Me gustaría Bastante Escuchar Qué dice Si alguien Me está Escuchando Es que No se le Entiende Esa parte Qué Que Escucha Ya Y ahí Empieza A Dictar Los Números Pero Realmente Es que Nada más Se le Entiende Hi I'm Sylvie Listen To Me Es que Algo Dice Si me Estás Escuchando Saberás Que lo Frío Es de Volverlo A Escuchar Lo que Quería Hacer Era Poner Los Números Que Dicta Sylvie A ver Donde No seas Mamón Si nos Manda A un lado What the Fuck Pero si Ven Es en Japón Escuela Secundaria Superior No sé Qué No Mames ¿Dónde Pugnitas Es Esto Nos Manda A Pun O sea Mamón Que es Un Hospital Es Es Hospital No Mames No Mames Se Nos Dicta Un Número Y El Número Nos Manda A un Hospital En Japón Pero Dónde Puñetas Es Esto Ok Bueno Acá Arriba De Google Dice Prefectura De Kanagawa Me Gustaría Saber De Dónde Es Reika De Qué Parte De Japón Un Bosque Parece Como Un Bosque Lo Chingón Que Se Viera Aquí No Mames O sea Es Mamón Nos Mandó A Un Hospital Esto Es Un Hospital A mí No Me Engañan Aquí Hay Alguien Y Este Es Un Médico Este Es Un Hospital Este Es Un Hospital Ah 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 No No sé Qué Decir Eh Creo Que Vamos A dejar Esto Hasta Aquí Ah No sé Ustedes No sé Si Ah Pueden Escuchar Lo que Dice La grabación Es que No se Le Entienden A veces Hola Soy Silvi Si Alguien Me Está Escuchando Y De ahí No se Escucha Nada No se Le Entiende Nada Ah Cinecor Me Dice Ey Publica El Número Publico Número Ustedes Marcan Y Pues Vemos Qué Dice No sé Esto es Un poco Extraño Nos Manda Un Número Ese Número Si Lo Metemos En Google Los Manda Directamente No sé Si alguien Tiene Información Que alguien Busque Ustedes Vieron Ya Las Coordenadas Busquen Cómo Se Llama El Hospital Yo Que Sé Como Que Se Vio Algo Aquí No Ok Me Están Dando Miedo Reika Más Miedo Si Ustedes Son Japonés Qué Puñetas Dice Esto De todo Le voy A Mandar Una Captura A A Necor De Que Me Están Enviando A Un Hospital La Nada Ni Ni Si Quiera Le Dije Yo No sé Yo Son Casi Es La No No Lo están Viendo Porque Lo están Viendo Chiquito Ahorita Pero Es La Una Quince De La Mañana Es Que No sé Si Nada Más Que Si Yo Creo Que Ya Me Voy Soy Conil No No sé Pongan Algo En La Caja De Comentarios Que Piensan No sé Esto Me está Dejando Un Poco Atónito Un Poco Sorprendido De Todo Esto Es Que A mí No Me Engañen Este Es Un Puto Hospital Es Un Puto Hospital No sé Si La Llamadas Desde El Hospital No Lo Sé Pero Bueno Sin nada Más Que Decir Yo Me Espido Soy Conil Y Nos Vemos Hasta No Mames Me Da Estas Calofríos Verga Nos Vemos Hasta La Próxima Chao Chao